Hola, bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro tema de soluciones. Bueno, ¿te acordás que en el video anterior, ese que tenemos ahí, que lo podés volver a ver, si no te acordás las unidades de concentración, te expliqué que había unidades físicas y unidades químicas? Y en el video anterior te expliqué las unidades de porcentaje más en masa y volumen en volumen. Hoy, lo que te voy a explicar ahora en este video, es cómo pasar de masa en masa a masa en volumen, o viceversa, a partir de la densidad. Entonces, para ello, prepare un problema que te lo voy a explicar paso por paso, porque es la forma en que se resuelven todos los problemas que presentan la misma dificultad. Presta mucha atención y vas a ver que es bastante sencillo. Nuestro problema dice, se prepara una solución mezclando 160 gramos de una sal, que en este caso puse cloruro de sodio, con 380 gramos de agua. La densidad de la solución es de 1,25 gramos por mililitro. Y me pide calcular porcentaje más en masa y porcentaje más en volumen. Bueno, para calcular porcentaje más en masa, que ya te lo había explicado en el video anterior, lo que hacemos es, sumamos los gramos de soluto con los gramos de solvente y averiguamos los gramos de la solución. Entonces, hacemos 160 gramos de soluto más 380 gramos de solvente y me da 540 gramos de solución. Con ese dato, voy a calcular el porcentaje más en masa, pensándolo de la siguiente manera. Digo, si en 540 gramos de solución tengo 160 gramos de soluto, en 100 gramos de solución voy a tener X gramos de soluto. Como los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución es el porcentaje más en masa, puedo decir que mi solución es 29,63% más en masa. Esto lo hice aplicando regla de 3 simple directa. Por eso multipliqué 100 por 160 dividido 540. Bueno, hasta acá, bárbaro, porque esto ya lo sabías, entonces ahora vamos a pasar al uso de la densidad. La densidad nos indica la cantidad de gramos de una solución que ocupan un volumen de un mililitro. Entonces, yo puedo decir que si 1,25 gramos de solución ocupan un volumen de un mililitro, 100 gramos de solución, que son estos 100 gramos de solución, donde están disueltos los 29,63 gramos de soluto, van a ocupar un volumen X y ese volumen es 80 mililitros. Quiere decir que si yo tomo 80 mililitros de esa solución y los peso, los pongo en una balanza, voy a ver que pesan 100 gramos, ¿sí? Porque es la equivalencia a partir de la densidad que tiene esa solución entre gramos y mililitros. Por lo tanto, voy a decir ahora lo siguiente, si en 80 mililitros de solución, que es el equivalente a los 100 gramos, tengo 29,63 gramos de solutos disueltos, en 100 mililitros de solución voy a tener X. Bueno, recordá que el porcentaje más en volumen son los gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Entonces, como yo acá averigué los gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución, ya tengo el porcentaje más en volumen. Por lo tanto, la solución, por lo tanto, el problemat modelo nos da como resultado 29,63% más en masa y 37,04% más en volumen. Muy simple, ¿verdad? Bueno, en el próximo video te voy a explicar las unidades químicas, molaridad, normalidad y molalidad. No te lo pierdas. Y si mis explicaciones te resultan de ayuda y colaboran con que entiendas el tema, no te olvides de suscribirte a este canal y comentarlo con toda la gente que esté necesitando lo mismo que vos. Nos vemos en la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.